Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper contenta porque tenemos video nuevo y hoy vamos a estar platicando. Les voy a estar mostrando todo el maquillaje que compré en mis vacaciones a México. Obviamente yo sé que nadie necesita todo este maquillaje, sí compré bastante. Estoy muy consciente de eso, pero pues ustedes saben que me encanta hacerles reseñas. Tengo muchos labiales, tengo muchas colecciones completas de labiales, así que hay que comenzar con el primer producto que ya llevo puesto en mis labios el día de hoy. Porque no tenía nada que ponerme, bueno sí tenía, pero la verdad es que no tenía mucho tiempo para arreglarme hoy. Y este es de la marca Beauty Creations y es el All About You Sunday Funday PH Lip Oil y este es un sabor a durazno. Así que este es el que llevo puesto, pero hay que seguirlo porque tenemos varias cositas de que platicar. Lo primero que tenemos por aquí son los labiales de Yuya, que así es como se ve el empaque ya fuera de la cajita, así es como se ve uno de los labiales. Tienen ese detalle del corazoncito, aquí abajo dice mate, en la tapita dice Yuya. Y aquí para que los vean ya en su empaque son los labiales mate, creo que es simplemente así un labial mate, son en barra. Tienen ocho diferentes tonos, los pude conseguir todos, aquí es como se ven varios tonos así subiditos también unos y varios nudes. Yo diría que como que la mitad de la gama son nudes y la otra mitad son esos tonos más subiditos. Vamos a ver dónde voy poniendo todo esto porque no pensé muy bien. Bueno aquí por el momento los vamos acomodando. Y les seguimos todos, ok. Aquí tengo otros, estos son de la marca Renova, estos son los nuevos labiales líquidos que también sacaron, son los Matte Infinity Ink. De estos hay nueve tonos, aquí están tres de ellos. Así estos ya están destapados, les hice swatches y toda la cosa, ya después les hago swatches para ustedes. Y así es como vienen. Yo los tuve que comprar por Amazon porque en las tiendas ahí cerca de mí no tenían los labiales así físicamente. Solamente tenían unos bálsamos y unas bases, así que todos los estuve encargando por Amazon, pero todos me llegan muy bien y les quiero mostrar cómo es que vienen. Ya después de que les quitas este cartoncito, vienen aún selladitos cada uno con un plastiquito, así que los puedes sacar del empaque y aún conservarlos así nuevecitos si es lo que quieres hacer. Aquí están otros dos tonos. Y acá están los últimos tres chicos, así que muchos, muchos labiales. Han estado saliendo muchos labiales de todas las marcas, así que ya después veremos cómo nos va con estos. Ok. De la marca Isdine, creo que se pronuncia, compré este protector solar que es el Photo Protector Invisible Stick con SPF 50. Me llamó mucho la atención, así que pues hay que comprarlo. De Beauty Creations, compré varios de sus delineadores, de estos en lápiz, que son lapicito. Compré el tono Kokomi, Nice and Toasty, Keep It Saucy, La Vida Mocha y Toffee Bites. He estado usando este, la verdad sí se sienten muy bien en los labios. Compré casi todos los tonos cafecitos, pero hay varios tonos en la colección. También quería comprar otros dos o tres tonos, pero se agotaron, así que dije pues para la próxima. De la marca Nivea estuve comprando esta, que es la gel refrescante hidratante, que es un moisturizer. Y este básicamente no te deja la piel grasosa. Así es como se ve por dentro, está literalmente transparente, así que definitivamente algo que ya quiero usar. De la marca Colortone, vi que sacaron rubores líquidos y pude encontrar uno. Este es el Blush Liquid Rubor Líquido con SPF 50, yo lo compré en el tono 07 Dreamy. Otro producto de Italia, este es el Micro Blading Effect Eyebrow Pencil, lo compré en el tono 02 Dark Brown. Más de Beauty Creations, compré los iluminadores de la colección de Rossi. También tenía unos rubores, pero dije el rubor como que no me convence tanto. El iluminador se ve muchísimo más bonito, miren nada más. Así que ya veremos qué tal nos va con esto. Y los labiales no sé si los tenían porque creo que sacó más labiales, pero pues con esto tenemos chicos. Vamos a ver qué más. De Italia pude conseguir los cuatro tonos de los Fat and Jelly Cheek Tents. Así que estoy muy contenta de que sí los pude conseguir. Huelen delicioso chicos, así que ya veremos qué tal nos va con estos. También de Bisú, vamos a sacar uno y uno. Pude conseguir los 12 tonos del labial líquido y del brillo labial. Aquí están, creo que casi todos, pero aquí tengo la mayoría. Vamos a ver, de Bisú también compré uno de los brillo labial mágico. Este fue el azulito, creo que es de moras. De Pink Up compré el Glitter Up Lip Gloss en el tono Pink Bright. De una marca que nunca he escuchado, se llama Ever Beauty. Este es el Matte Pencil Lipstick Waterproof en el tono 116. Me llamó la atención y por $25 dije, pues, ¿por qué no? Vamos a ver, de la marca Clean Color. Me encontré este brillito el último día que estaba allá y dije, pues, vamos a ver. Y este es el Ultra Shine Lip Gloss en el tono 01 Redwood. Tiene también mucho la atención. Pude conseguir los 20 tonos de los labiales en barra de Pink Up que simplemente se llaman lipstick. Dice Matte Lips, Long Lasting Matte Lipstick. Así que es un labial mate en barra que según es de larga duración de Pink Up. Los 20 tonos aquí también los tenemos. No los voy a sacar todos, pero aquí están los dos. También de Pink Up pude conseguir algunos de los Lip Oils. Tienen los mágicos, que esos son, que se cambian, pues, según a tu tono, perfecto rosa. Pero todos se cambian al mismo color. Así que sí compré cinco de esos. Y también este creo que sí. Este es el Natural Lip Oil, que este solamente es de coco. Y este no te cambia el color. Es un Lip Oils transparente, básicamente. Más de Italia. Pude conseguir los 12 tonos también de los Mousse Matte Liquid Lipstick. Se ven muy bonitos estos tonos, chicos. Ya quiero usarlos. Porque, oh, qué bonito. Este otro es de la marca City Colors. Y, City Color, perdón. Y este es el Liquid Matte Extreme Longwear Liquid Lipstick en el tono Spice. Entonces, encontré una tiendita y dije, pues, hay que llevarlo a ver qué tal, si funciona o no. Me costó como $28 pesos o algo así. Vamos a ver. Más de Italia conseguí las tintas estas, que son las Tendai For Cooling Tint. Hay seis tonos. Los seis los pude conseguir. Más de Italia compré el rubor que me hacía falta de estos, que es el Velvet Tint for Ice Cheeks and Lips. En el tono sofisticada. ¿Qué tono tan hermoso, chicos? Y compré otro en el tono Slay Queen porque ya se me va a terminar el mío. De la marca Color Pond, también conseguí dos de sus labiales líquidos. Conseguí el tono 12 Nude y el 03 Fiji. ¿Fiji? Fiji. No sé. A ver, vamos a ver qué más tenemos aquí. Ay, sí. Estos no se los he mostrado. También de Italia. Por supuesto, porque Italia es la mejor. Los nuevos tonos de los MADMOOS en barra. Hermosos, pero súper difícil de conseguirlos. La verdad es que no muchos lugares tienen los cuatro nuevos tonos, pero por fin los encontré la semana antes de regresarme. Encontré estos tonos. Los cuatro aquí los tengo también. Creo que eso es todo de esta camiseta. Y creo que sí. Sí, lo único que me queda para mostrarles son estos productos de una marca que creo que se llama Ahora México. Y tienen estos labiales que me llamaron mucho la atención porque creo que fue Mitzi la que se los mandaron en PR y les hizo swatch. Y de nuevo digo que son de sus favoritos y son como estos bálsamos. Y la verdad es que sí llaman mucho la atención. Miren este cómo se ve. Déjenles hago swatch para que vean ya cómo se ve. Es eso que brilla poquito, se ve muy bonito. No los he puesto muy bien a prueba, pero me llamó mucho la atención y compré dos de sus bálsamos. Este es en el tono 02 y el otro que compré fue el rosa 03. Y también llevo este que es el delineador de ojos y este fue en el tono café 01. Este fue un regalo con la compra que hice. Así es como se ve, es una marca nueva para mí, pero he escuchado cosas muy buenas de la marca. Así que definitivamente vamos a ponerlos a prueba. Ahora sí voy a mover un poco los productos de la marca N. Pérez. Quería comprar varias cosas, pero dije no, mejor me limito a unas dos, tres cosas. Y en la última compré tres cosas. El producto que definitivamente sí quería. Y por poquito ya no lo alcanzaba, chicos, porque ya se estaba agotando. Pero fue el bálsamo bronceador de cacao en el tono sol. Que ustedes saben que me encanta el iluminador. Así que definitivamente ya quiero poner a prueba el bronce. También de la misma marca, Eri Pérez, compré el blush con arroz en el tono, creo que es Fondie. Este y el bronceador de arroz en el tono Tulum. Me gusta mucho porque los venden separados, el case y el refill. Y así si los compras juntos, obviamente te sale un poquito más barato que comprarlos separados. Pero aquí viene todo pegadito. Aquí atrás es el case y aquí enfrente es el producto. Así que me gusta mucho cómo vienen empacados. Y después veremos cómo nos va con estos productos. Pero siento que van a estar muy bonitos. Más de Pink Up, por supuesto. Tenemos el Corrective Loose Powder en el tono neutral. Este me llamó mucho la atención. Escuché también cosas muy buenas de este polvo. Así que ya veremos qué tal nos va. Así es como se ve. Chicos, aún tenemos varias cosas. Ok. Hay que seguirle. De Alara compré este que es el Contour Power. Que es un polvo para hacer contorno en el tono 03 Sahara. Este también fue lo que no pensé que encontraría en las tiendas. Pero sí, lo encontré. Y la verdad es que sí se ve muy bonito, chicos. Miren qué bonito se ve. Así que ya veremos qué tal. De Beauty Creations. Más productitos por acá. Compré las tres. Pero no sé en dónde quedó la otra. Pero aquí tenemos el Cheeked Up Liquid Blush en el tono Wineberry. El Sculpt Up Liquid Contour en el tono Cinnamon Swirl. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estos dos delineadores para labios de la marca By Apple. Son los delineadores Junior en el tono naranja. Naranja, que miren qué tono tan hermoso. Y el otro es magenta. También por acá tenemos estos dos. Que yo siempre quise poner a prueba estos productos. Que son gel para cejas. Este es en el tono café oscuro. Es de la marca Ant Cosmetics. Y el otro es el gel fijador para cejas. Este es completamente transparente. Y por fin los conseguí. Así que ya los quiero poner a prueba también. Según yo he escuchado cosas buenísimas de esos productos. Así que ya veremos. Y también que no se me olvide. Que de los nuevos esmaltes de Yuya. También compré cinco tonos. Estos dos se me hacen absolutamente hermosos. Son perfectos para el otoño. Déjense los muestro así para que vean el color. Son el tono... Ay... Como que ya se le borra un poquito. Estos otros dos. Ese brillosito. Y este azul también. Muy bonito. Más de Yuya. Por supuesto que sí. Compramos... Yo pensé que estos ya no existían. Que ya como que nos había descontinuado de su línea. Pero aún existe. Es el delineador retráctil para ceja en el tono oscuro. Y así es como se ve el lapicito. La verdad no me encanta. Pero el empaque así como que se me hace muy... No sé. Pero pues ya veremos qué tal. Está mucho más grueso a lo que a mí me gusta usar. Pero pues... Le podemos dar una oportunidad. Dejen bajo esto porque ya no lo puedo. Y ahora sí hay que seguir con esta bolsita que tiene productos de la marca Gok. Que esta marca yo siempre, siempre, siempre he querido comprar. Y hasta este año se me hizo comprarla. Compré este set que es básicamente como que dice que accesorios. Venía con la bolsita y adentro venía con una esponjita. Esta brochita que perfecta para el polvo. Dos saca cejas. Que estos la verdad al parecer se ven muy buenos. Ya los usé. Y sí se sienten muy bien. Y este enchinador de pestañas que yo la verdad no lo voy a usar. Pero se los quería mostrar de que sí viene en el set. Y ya cierras tu bolsita. Te lo puedes llevar en tu cartera, mochila, lo que sea. Y por acá tengo el maquillaje que compré. Compré el Precision Brow Aligner en el tono 03. Y creo que la mayoría de estos productos, bueno, no sé si todos venían como con un plastiquito por fuera. Pero así es como se ve este producto de las cejas. También compré el Lip Luster Gloss en el tono 02. Este para que vean si viene la cajita sellada con plástico. También compré el High Addiction Lipstick en el tono Merlot. Déjenme les muestro este rapidito porque pues obviamente esto no se nota mucho. Pero me encanta el empaque. Y así es como se ve el labial. Muy bonito chicos ya. También quiero poner todo esto a prueba porque todo se ve hermosísimo. También compré el Matte Liquid Lipstick en el tono Mad Cherry que es como un rojito rosa fuchsia. También por aquí tenemos el Makeup Glow Perfection en el tono 02 creo. No sé. Hay que sacarlo. Es un iluminador en polvo. Y el tono es 02 Close to the Sun. Así es como se ve. También súper bonito. Es muy sutil. De Skin Care compré el Hydrating and Repairing Eye Cream Gel que es el contorno de ojos. Así se ve la cajita y así se ve el producto. Y miren como viene para aplicarte el producto. Así que me llamó mucho la pantalla y dije pues ¿por qué no? Unas frutitas por aquí. Dejen ya voy metiéndonos. Este es el Plump Lip Gloss en el tono 05. Déjense los muestro también para que vean un poco el producto. Las cajas hay veces que las hacen imposibles de abrirse. Así que. Miren a agarrar estas tijeritas. Y así es como se ve este. Este también. La cajita no viene envuelta en plástico pero el labial si viene. Miren que color tan hermoso. También tenemos el Clear Brow Gel. Y el Lip Velvet en el tono 08. Quería otro tono pero estaba agotado. Y nunca, nunca, nunca lo pusieron de vuelta en la página. Así que pues ya que vamos a comprar este. Es en el tono Honey. Pero se ve bonito. Me encanta el empaque de este de verdad. Y también compré otro labial en barra. Pero este es de la línea Color Butter. Y este fue en el tono Cappuccino. El empaque es diferente. Y así es como se ve el labial. Creo que este es el que es mate. Si no me equivoco. Pero pues dice Butter. Bueno quizás este no es el mate. Es el otro. Pero eso fue todo de Coke. Y ahora les muestro de otra marca. Que también no era para mí. Pero que les mencioné. Que tenía muchas ganas de comprar productos. Es la marca Bianca Makeup. Y este es el Absolute Powder. Que es el polvo para sellar tu maquillaje. Básicamente. Y miren nada más el empaque de esto. Está hermoso. Así es como se ve. Me encanta. Déjenme les muestro nada más el polvo rapidito. Y así es como se ve el polvo. No sé si me voy a quedar el tono. Pero ya. Ya veremos después. ¿Verdad? Vamos a ver. También compré el Fantastic Brow. Que es una como cera para las cejas. Sí. Es una cera. Así que ya veremos un delineador. Este es el Lip Liner en el tono 08. Y también compré esta paleta de rostro. Bueno. La puedes usar en los labios. De rubor. Como tú quieras. Pero déjense las muestras. Pero déjense las muestras. Porque está hermosísima. Así es como se ve. Y ya le quitas este pedacito. Y así es como viene la paleta. Que tonos tan hermosos. La verdad chicos. Ya la quiero poner a prueba. La quería usar cuando estaba en México. Pero dije. No. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Y lo logré. Me esperé lo más que pude. Así que por eso también ya quería grabar este video. También compré el Absolute Blush. Que es un rubor líquido. En el tono Cheeks 66. Y por último tenemos acá otra bolsita. Y otro producto que se me cayó de Bianca. Y este es el Indestructible Liquid Lipstick. En el tono Nassau. La verdad no sé cómo se diga. Pero déjenles muestro. El empaque. Se ve como un naranjita. Se ve muy bonito. Así que ya veremos también qué tal nos va. Y por último tengo esta otra bolsa. Con productos también. Estos son productos más grandecitos. Compré el shampoo que da fuerza y volumen de Yuya. Para ver qué tal. Y qué más. De Yuya también tengo por aquí el aceite de resino. Creo que así se dice. Este según es para el pelo, uñas y cejas. Ya veremos. De Garnier compré el Express Aclara Antimanchas. Crema Hidratante. Tono Uniforme con Vitamina C y SPF 50. Compré otro de Nivea. Que este es el agua micelar efecto mate. Que me encantó. Así que definitivamente necesitaba otro. De Pink Up compré no uno. Pero compré tres. Déjenme ver si los puedo sacar los tres. Para mostrárselos ya. Del Astringent Tonic. Que es la loción astringente. Me encanta este. Y no me quería quedar sin el producto. Así que compramos tres de estos. Buenísimos. Me encantan. Y pues lo uso casi todos los días. Así que. De Marifed. Me encontré este. Que es el fijador de maquillaje. Es el Dermafix. Y este me llamó mucho la atención. Así que vamos a ver qué tal nos va con este. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos de Italia. Tenemos el Stay High Hydrate and Set Spray. Que es el fijador. Que según debe de ser igual al de Milk Makeup. Así que ya veremos. De Bianca también pude conseguir el Absolute Fix. Que es el que yo pienso va a ser muy parecido al Fix Plus de MAC. Así que ya veremos qué tal nos va. Vamos a ver. Tenemos otras cositas de Yuya por aquí. Compré el Serum Antipolución. Este. Compré tres creo. También compré el Antioxidante. Y. El otro fue el Lumectante. Ah no. Este es el piel luminosa. Creo que el Lumectante es el que estaba agotado. Y no lo pude conseguir. Pero. Pues ya por lo menos tenemos serums por un buen rato. Diadera. También compré el Studio Skin Tint. En el tono 105 True Beige. Vamos a ver. De Gok. Compré la Tint Foundation. Que es la base efecto tinta. Que es como quien dice una skin tint. Que también pues como que si escuché cosas buenas de esta base. Así que ya veremos qué tal nos va. Y ya no tengo espacio. Como siempre. Vamos a ver. El de Gok. También compré el rubor líquido en el tono. Creo que es Blossom. Bloom. Pero miren qué bonito empaque chicos. Qué hermoso. Y de Bianca acá sale otro producto. Es el Blush Highlight. En el tono Champagne. Pero este más bien es un iluminador. Y la verdad es que todos los productos de Bianca venían así. Con su plastiquito en la caja. Solamente creo que dos no venían así. Que fue la paleta de rubores en crema. Que pues obviamente no se necesita. Porque luego lo vas a notar si está usada. Y el otro producto fue la cera para las cejas. Y también aparte de todo eso. En cada cajita. Excepto en dos cajitas. No venía esto. Pero viene con el batch number. El día que se hizo el producto. Y también con el día que se vence el producto. Así que viene con toda la información. Dura aproximadamente tres años este producto. Así que muy bien por la marca. Me gusta eso. Y así ya puedes saber. Cuando tienes que ya deshacerte de tu producto. Otro producto de Bianca fue la Absolute Foundation. En el tono Gold. Que también me llamó mucho la atención. He escuchado cosas buenas de la base. Y dije pues ¿por qué no? Aquí está el otro producto de Beauty Creations. Este es el Glow Up Liquid Highlight. En el tono Honey Gold. Déjenles muestro este. Porque los otros no los destapé. Nada más para que vean. Son básicamente los productos que tienen la marca. Charlotte Tilbury. Elf y muchas marcas han estado sacando los productos así. Así que. Este también compramos. Y por último. Creo que sí es lo último. De la marca. Sarely Creative Lab. Compré algunos productos. Compré los tres tonos del Professional Lip Combo. Que vienen de estas cajitas. Cuestan 800 pesos cada cajita. Y es que. Yo miraba swatches de los productos. Y yo dije es que los tres tonos se me hacen súper bonitos. Y no me pude decidir por solo un tono. Así que compré los tres. Y este fue de regalo. Que es el Lip Balm Hidratante con sabor sutil. A Fresh Honey Lavender. Que este es un bálsamo. Y este chicos. Si no fuera de regalo. Costaría 440 pesos. Recuerdo muy bien los precios. Y está así de pequeñito chicos. Así que la verdad. Si se me hace interesante. Vamos a ver que tal estos productos. Porque el precio. Si. Los precios si están muy elevados. En mi opinión. Siento que esto no lo necesitamos en la cajita. Siento yo. Verdad. Ya después les haré reseña. Obviamente de todo esto. Pero. Si chicos. Me gasté bastante dinero en esto. Y un producto que no pude conseguir de la marca. Fue la cosmetiquera. Chicos. Yo quería esa bolsa. Porque se mira hermosa. Es blanca. Tiene detalles en verde. Y en naranja. Unos colores que a mi me encantan. Se miraba tan hermosa. Y también cuesta 800 pesos. Cuestan 790. Pero pues. Yo digo 800. Porque es casi 800. Así que. Pero estuvo agotado todo el tiempo. Y como. Días antes de regresarme. Decía que estaba disponible. Y dije. Ay lo hago. No lo hago. Pero ya después me fijé bien. Y decía que era para pre-order. Así que. Aún decía que te podía llegar en dos a tres semanas. Y dije. No. Pues ya mejor me espero. Para otra vez que venga. Y así ya la puedo comprar. Y tenerla inmediatamente. Y los glosses también. Quería comprar uno de los brillitos. Pero vi que también iban a cambiar el empaque. La fórmula creo que es idéntica. Nada más iban a cambiar el empaque. Porque no se podía sacar muy bien el aplicador. Y por ese brillito que tiene abajo. Ya le pusieron una esponjita. Así que dije. Mejor me espero. Compro esos dos. Para la próxima vez. Y para ver si sacan más productos. Y para ver es más. Si me gustan estos productos que compré. Pero si dejen les muestro los tres de estos. Porque si. Desafortunadamente compré los tres. Porque no me podía decidir chicos. Está el tono Spicy Eggplant. Está el tono Creamy Beetroot. Y Tamarind Reduction. Así que. Todos vienen en la cajita. Vienen con tres productos. Como quien dice. Y un sacapuntas. Déjenme les muestro uno. Estoy segura que ya los han visto por algún lugar. Y ya los destapas. Según viene con un espejito. El sacapuntas. Obviamente a mí me encantó el color. Este naranja. Es un color hermoso. Y los productos de laves. Así es como se ve. Adentro de la cajita. Este que según es un iluminador. Y este otro que. ¿Y por qué es esta? No sé por qué se manchó. Porque pues no hay ningún producto. Que no tenga la tapa. Pero según aquí. Este es como el labial. Para rellenar. Y del otro lado. Tiene la punta más delgadita. Y más seca. Y ese según es el delineador. Y ya de ahí les muestro. El iluminador. Así que según. Los mezclas los tres. Y se te hacen los labios. Se te ven muy bien. Así que. Eso fue todo esto. Y creo que ahora sí. Eso ya fue todo chicos. Muchísimas gracias por ver el video. Y definitivamente. Déjenme saber en los comentarios. De que quien reseñas. Así lo más pronto posible. Porque pues. La verdad es que tenemos. Varios productos que poner a prueba. Muchas marcas nuevas. Muchos 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 labiales. Así que definitivamente. Les estaré haciendo videos. De swatches y todo eso. Pero muchas gracias por ver el video. Y estoy muy feliz de estar. De regreso en mi casa. Y para poder grabarles más videos chicos. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Gracias.